Noticias Sumos Falcón Noticias Sumos Falcón Regresamos luego de esta corta pausa con más de la información. Sindicato de Trabajadores de la Salud de Falcón aspiran lograr firma de contrato colectivo antes de la culminación del año 2016. El secretario general de CIRTRA Salud Teodoro Dovale indicó que la propuesta de convención colectiva para este sector ya fue introducida ante la Inspectoría del Trabajo y esperan el llamado a las partes para la discusión del contenido de esta contratación. Nosotros esperamos que la Secretaría de Salud lleve a Displande en el día de hoy el estudio perceptivo económico y que nosotros la próxima semana, lo más tardar, martes o miércoles, debemos estar llamando a las partes o la Inspectoría Regional del Trabajo debe estar llamando a las partes para comenzar esta discusión que tiene el objetivo de beneficiar a más de 6.700 trabajadores del sector salud de la nómina no descentralizada, o sea, de la nómina de la salud, pero del Ejecutivo del Estado. Nosotros esperamos y aspiramos que esta mesa de trabajo que vamos a tener con el Ejecutivo del Estado sea satisfactoria y que antes que finalice el año nosotros podamos entonces estar cumpliendo con esa promesa que le hicimos a todos los trabajadores del Ejecutivo del sector salud, de que antes que finalice el año nosotros deberíamos estar firmando la convención colectiva. Lo Vale también señaló que se está a la espera de la normalización de más de 1.600 trabajadores quienes ingresarán a la nómina del Ministerio de la Salud. La totalización de más de 1.600 cargos de normalización a los trabajadores del Ejecutivo del Estado Falcón con sus puntos de cuenta y sus cargos fijos ya los trabajadores que son contratados y trabajadores que son suplentes con continuidad en el sector salud. El dirigente sindical manifestó que estos logros se han alcanzado gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud, CIRTRA Salud y la gobernadora del Estado, quien atendió las peticiones de los trabajadores de este sector. Para Somos, Falcón Miguel Ángel Delgado. Seguimos con más de la información regional. La Defensoría del Pueblo realiza mesas de trabajo para tratar temas del pasaje estudiantil con sectores involucrados. El Defensor del Pueblo, Edisoye Sandoval, refirió que en virtud de las acciones emprendidas por el sector del transporte, ante el anuncio del cambio de la modalidad de la cancelación del pasaje estudiantil, decidieron convocar una mesa de trabajo para garantizar el derecho de los estudiantes. Preocupado por la situación del día de ayer del paro de transporte en algunos municipios del Estado, y en tal virtud estamos convocando a una mesa de trabajo para el día de mañana a las 2 de la tarde aquí en la sede defensorial a los entes involucrados, a los transportistas, a los consejos comunales, al Consejo Municipal de Miranda, que han legislado en la materia, porque es importante destacar que el Ministerio de Transporte ha manifestado, y se ha visto por la prensa el día de hoy, de que el pasaje estudiantil no está eliminado, al contrario, está subsidiado, y esto porque son conquistas estudiantiles, son conquistas de las luchas estudiantiles, además de que los estudiantes son el futuro del país. Sandoval hizo un llamado a los transportistas a prestar el servicio a los estudiantes, al tiempo que indicó que las necesidades de los trabajadores del volante serán escuchadas. El llamado es a los transportistas que le presten la mayor colaboración, el mayor apoyo a cada niño, cada niña o adolescente, porque ese es el futuro médico, abogado, especialista, técnico superior, gerente de una empresa o regente en nuestros propios espacios del Estado. Y por otra parte, oír las inquietudes de los transportistas, cuáles son las necesidades más sentidas, ya que también el Estado debe proveer los conducentes para que el transporte, sus unidades, sean dotadas efectivamente de caucho, de herramientas para el mejor funcionamiento. En otro orden de ideas, el defensor del pueblo señaló que establecerán encuentros con los representantes de las entidades bancarias de la región para garantizar los servicios de la banca a la población durante la temporada navideña. Para Somos, Falcón Miguel Ángel Delgado. Seguimos con más, y es que con la participación de 120 personas, el partido Tupamaro realizó un taller de formación política con el propósito de afianzar la ideología revolucionaria, especialmente en los más jóvenes. Activistas de la organización Tupamaro de los estados Falcón y Zulia ratificaron su apoyo a las políticas públicas que lleva adelante el presidente de la República, Nicolás Maduro. Donde había dirigentes, federaciones de centros universitarios, todos pertenecientes al partido de Tupamaro, donde se dan los talleres de formación, que mientras otros partidos están ocupados en otra de lo que es esa festivitación en el país, tomar las calles, trancar las calles, entonces estamos trabajando talleres de formación política, formando a los estudiantes, formando a la gente, de tal manera que avanzar en el camino, pues con un apoyo totalmente al presidente Nicolás Maduro Moro. Por otro lado, señaló que se está renovando la estructura municipal del partido en algunas jurisdicciones de la región, con miras a afrontar la nueva etapa del proceso socialista. En el caso de Monseñor Turriza, Cacique Manaure, Silva, Miranda, de los cuales hacen presencia detrás del secretario de la Juventud del Estado, el camarada Nelson Faneite, secretario municipal, que es el camarada Lizardo Alvarado y el camarada de Medio y Propaganda, el camarada aquí presente, que se está haciendo un trabajo en el municipio, en varios estados, donde nos ha dado fortaleza, que pensamos que anteriormente no lo teníamos. Joan Oviedo señaló que desde Tupamaro se hace una política de altura, aportando propuestas para salir de la actual coyuntura socioeconómica. Para Somo Falcón, Martín Moreno Díaz. Bien, amigas y amigos, es momento de hacer otra corta pausa. Al regreso seguiremos con más de la información en Noticias Somos Falcón.